Este es el siglo XXI. De inmediato conversamos con el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas. Nosotros vamos a continuar nuestra lucha, sea ahora o sea más tarde, y estamos esperando la llamada de las autoridades que han dicho que están dispuestas a negociar con nosotros. Nosotros estamos abiertos a negociarlo en el momento que yo decida. Bueno, si es así, nosotros le damos la bienvenida, pero nosotros no sabemos qué día hay, pero estamos dispuestos a luchar y a que eso se lleve a cabo. Bueno, le decía a los compañeros que para nosotros esa es una decisión que no nos desmoraliza, no nos desorganiza y que vamos a continuar hacia adelante. Le damos muchísimo la presencia de los representantes de los medios de comunicación, pero vamos a iniciar la actividad. Nosotros llamamos a que el nivel de atención primaria, el primer nivel se instale, que nosotros no tenemos ningún problema, pero que los pacientes no sean discriminados, que puedan ir al médico y a la clínica de su preferencia y que no tengan que ir obligados a donde quiera. Y que el 70% de la población, hay que preguntar si es verdad que van a ir a los centros de atención primaria, porque nosotros tenemos entendido que no van. El Colegio Médico Dominicano, damas y caballeros, hace historia, fortalece la institucionalidad. El doctor Almena, presidente de la DECLIP, dice que la decisión del Tribunal Superior Administrativo no demoraliza su lucha. Para el siglo XXI, José Torres.